Sin intermediarios y sin filtro, El Reventón TV Hey muchachos, acabo de llegar con buen material para grabar Me memoricé, busco chiste y lo mejor de todo, que me aprendí uno para grabarlo es ya Mira, había una mujer que la tipa solamente a punta de apio se mantenía flaca Y la otra le dice, no, 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 tú no estás flaca nada Yo como hamburguesa, pizza y de todo, y yo sí soy una flaca, tú eres una gorda en reposo 10 días ¿Por qué no te vas a echarle agua a esta mata artificial, mejor? ¡Te murió! ¡Chuc, te fuiste al coño!